Hay una chava que casi todos los días la esperó en aquella esquina para poder platicar Pues ya le he dicho en bastantes ocasiones que la quiero de a montones, que no la puedo olvidar Más ella siempre rechaza mis pretensiones, causándome decepciones que me hacen padecer Pero yo voy a seguir insistiendo, voy a irla convenciendo y mía tendrá que ser Me cae y si no, he de pasear por la plaza, en el brazo de esa muchacha, dándonos besos los dos Me cae y si no, les cumplo lo que les digo, que voy a ser su marido, aunque lo quieran o no Perdona amigo, que alebre esto le suspiro, se me turba el pensamiento y no sé ni qué decir Y le chisteo, la saludo con afecto, platicamos un momento, yo me pongo tan feliz Sé que sus padres de lo nuestro se enteraron, de inmediato le evitaron, que nos vuelvamos a ver No me explico cuál puede ser el motivo, al menos que haya sabido, que soy vago en el querer Me cae y si no, he de pasear por la plaza, en el brazo de esa muchacha, dándonos besos los dos Me cae y si no, les cumplo lo que les digo, que voy a ser su marido, aunque lo quieran o no